Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad, para mí es un orgullo que hoy podamos tener ese encuentro entre mujeres y hombres tan destacados que hoy están aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias a nuestro destacado presidio. Diputada, muchísimas gracias, diputada Dolores Padierna. Hoy estamos en sesión y el que hoy esté con nosotros y nos dé este espacio, en este evento tan importante. Muchísimas gracias, diputada. También quiero agradecer a todo nuestro destacado presidio, a la presidenta de Amgen, de alguna manera a la señora Cristina, muchas gracias por estar aquí. Cristina Carrá, que de alguna manera es la autora intelectual de este evento. Gracias. Y bueno, a nuestros invitados especiales, muchísimas gracias por estar aquí. Nuestros diputados y diputadas que hoy nos acompañan, a Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, que todos ustedes conocen y que, bueno, creo articuladamente, conjuntamente, todos los que estamos aquí es como podemos ver, sin diferencias ni de partidos ni de ideologías, el beneficio de nuestro país. Eso es lo que hoy nos une, un mismo objetivo de poder unir esfuerzos y poder mantener este país. El tema sustentable es fundamental para el desarrollo de este país. Entonces, integrándonos con esfuerzos conjuntos, porque sé que aquí están mujeres emprendedoras, mujeres que realmente luchan día a día por mantener sus empresas, que son de alguna manera mujeres que tienen un alto liderazgo, que trabajan día a día, que son mujeres visionarias, estrategas, emprendedoras. Creo es como en conjunto con la Cámara de Diputados y con toda la participación de todas las instancias, es como podemos lograr el gran objetivo. Nuestro gran objetivo y nuestra visión es tener un país sustentable, un país en el cual realmente las fuentes de empleo, de trabajo, que tengan ese valor agregado. El tema sustentable es fundamental que si nosotros queremos a futuro que nuestros hijos tengan una calidad de vida, es desde hoy que tenemos que continuar luchando por ese gran objetivo. permítanme de verdad saludarlas y felicitarlas a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy, porque ese es un gran reto, pero unidos es como lo podemos lograr. Muchísimas gracias por estar aquí y deseo mi agradecimiento a todos. Este es su casa, la Cámara de Diputados, este es el lugar donde podemos atenderlos, donde de aquí surgirán iniciativas que puedan de alguna manera llevar a nuestro país a un desarrollo sustentable. Agradezco muchísimo a todas y a todos por su destacada presencia, a la presidenta de AMGE, a Cristio Campo, que ha luchado mucho por lograr este evento, a todas ustedes y en especial, claro, a mis compañeros diputados y diputados y diputadas que hoy están aquí con nosotros, porque creo de esa manera, articulados, unidos, es como podremos lograr el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias y sean todos y todas bienvenidas.